Bonito nombre tu tienes cuando pronuncia mis labios por eso te quiero Bonito nombre tu tienes cuando pronuncia mis labios por eso te quiero Miro tus ojos, miro tus labios, ojos enamorado quedo de ti Miro tus ojos, miro tus labios, ojos enamorado quedo de ti Guay, chelita, enamorado quedo de ti Guay, chelita, enamorado quedo de ti Para que seguirte amando si no me tienes cariño si todo es mentira Para que seguirte amando si no me tienes cariño si todo es mentira Yo te he entregado todo mi amor sincero, tú no lo supiste respetar Guay, chelita, si no sabes lo que es el amor Guay, chelita, si no sabes lo que es el amor Guay, chelita, si no sabes lo que es el amor Bonito nombre tu tienes cuando pronuncia mis labios por eso te quiero Por eso te quiero Miro tus ojos, miro tus labios, ojos enamorado quedo de ti Miro tus ojos, miro tus labios, ojos enamorado quedo de ti Guay, chelita, enamorado quedo de ti